El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el gobierno ya tomó las medidas necesarias y aprobó los recursos suficientes para vigilar de manera preventiva el ébola con el fin de evitar que llegue a Venezuela. José Leonardo Nava con los detalles. Tenemos los equipos, ya tenemos el protocolo aprobado, todo el sistema de seguridad para evitar la llegada del ébola y yo llamo a todo el país a colaborar con el sistema público de salud en los aeropuertos, en los pasos fronterizos y en todo el sistema de vigilancia sanitaria y epidemiológica del país. Durante el acto de graduación de médicos comunitarios en el Teatro Nacional de Caracas, el jefe de Estado firmó el decreto de la creación de la Universidad de Ciencias de la Salud de Venezuela con el objeto de seguir brindando educación gratuita a los profesionales de la salud. Va a ser la gran universidad para formar médicas, médicos, bioanalistas, enfermeros, nutricionistas, expertos en todas las ramas de la salud. El mandatario nacional además anunció la aprobación de 5.966 millones de bolívares para que las universidades del país culminen el año. Asimismo informó sobre la entrega de recursos para la red pública hospitalaria. Un plan especial para culminar obras y adelantar arreglos especiales en 191 hospitales de nuestra patria por el monto de 772 millones 103 mil bolívares aprobados. El presidente de la República, Nicolás Maduro, además informó que la meta para el año 2020 es llegar a 60.000 médicos integrales comunitarios que prestarán sus servicios a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión.